Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 12 de diciembre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 12 de diciembre Un día como hoy, en el año 1969, se publicó en Reino Unido el single Victoria Esta, una canción escrita por Ray Davis, lanzado por Pi Records El 12 de diciembre de 1978 Se publicó el segundo álbum de la banda de hard rock y heavy metal Quiet Riot Llamado Quiet Riot 2 Fue publicado por Sony Music Un día como hoy, en el año 1980 Se publicó el álbum llamado Sandinista Este, el cuarto disco de estudio de la banda inglesa de punk rock The Clash Fue publicado por Epic Records El 12 de diciembre de 1996 Se publicó el álbum llamado Black Earth Este, el primer álbum de estudio de la banda sueca Ark Enemy Lanzado a través de Toys Factory y Run Again Records El 12 de diciembre de 2006 Se publicó el álbum póstumo recopilatorio del guitarrista Jimi Hendrix Llamado Burning Desire Fue lanzado a través de Dagger Records Un día como hoy, de 2017 Se publicó el álbum llamado Live in Madrid Este, un álbum en vivo del guitarrista y cantante español Jorge Salán Publicado a través de la discográfica de Jorge Salán Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 12 de diciembre Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Recoding Productions Y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's go